Vamos a darle de comer al tilico de lengua azul, que come caracoles. Así que vamos a coger un lápiz y vamos a darle. Vamos a ver si quiere comer. Toma, toma. Es muy enfadoso. Toma, toma enfadoso. ¡Hala! Primer caracol para adentro. Es muy enfadoso. Voy a darle otro. Vamos a por otro. Toma, ¡hala! Es muy bestia. ¡Eres muy bestia! Otro. Otro. Este es un lenguincito azul. venga va toma, otro ¿quieres? me parece que no quiere más no toma no quiere más, se lo vamos a dejar aquí vale bueno